Hola que tal amigos de Urquí TV Vlogs, el día de hoy me encuentro precisamente aquí en el bonito municipio de Tepotzotlán y déjenme decirles que ahorita se está festejando precisamente la Semana Cultural ahorita vamos a acercarnos un poquito a platicar con la gente que precisamente pues preparó todos estos y son los preparativos de este evento para que nos platicen un poquito de qué se trata, así que vámonos Buenas noches a todos los que nos escuchan Estamos aquí en Tepotzotlán celebrando el 209 aniversario de la erección municipal de Tepotzotlán, Estado de México por esta bonita gente, con esta bonita presencia de familias enteras y por supuesto de los compañeros del INCUFIDE que nos acompañan en este momento vengan a divertirse, estará este evento hasta el lunes próximo en donde se cerrará con un gran artista o una gran artista, ya lo sabrán ustedes y sepan que Tepotzotlán lo recibe con los brazos abiertos Gracias a la licenciada, nuestra presidenta municipal, María de los Ángeles, Zupa Villegas por este momento, por estos días y porque la cultura y la educación sacarán a Tepotzotlán, a nuestro municipio y por supuesto al Estado para ser un mejor territorio donde podamos convivir y vivir con nuestras familias enhorabuena para todos ¡Gracias! 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 Dice que ya escucharon amigos, para que ustedes estén preparados vengan y disfruten estos días, quedan algunos días para que vengan con la familia en compañía, van a estar en buenas manos aquí en el municipio de Tepotzotlán para que ustedes gocen, disfruten y sobre todo que se diviertan acuérdense que en vida solo hay una, vive, goza y disfruta de manera responsable nos vemos en otro video más adelante y no olviden, van a estar hasta este próximo día lunes ¡Nos vemos! ¡Bye bye! ¡Bye! ¡Bye!